Deja de querer cambiar a tu gente y dirás, ¿quién yo? Bueno, algo que escucho casi siempre que arrancamos un proyecto o empezamos una relación con un director general, con algún líder, es oye, ¿qué hago para cambiar a mi gente? Y lo que les digo siempre es nada. Y me dicen, ¿cómo que nada? ¿Te contrato para eso? No, me contratas para ayudarte a conseguir que tu gente mejore sus resultados. Porque no vas a conseguir cambiar a nadie, ni tú, ni yo, ni nadie. La única persona que puede cambiar a una persona es uno mismo. Yo puedo cambiarme porque tengo acceso a mis creencias, tengo acceso a mis pensamientos y a mis emociones, pero nadie me puede obligar a cambiar mis creencias y mis pensamientos, ni incluso con amenazas, ni siquiera amenazas de muerte, como ya se demostró, por desgracia, en muchos campos de concentración donde la gente elegía lo que quería creer y cómo quería ver sus vidas. De esto habla en su libro Víctor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, donde cuenta que la última libertad es que tú eliges, qué actitud quieres tener, cómo quieres ver la vida. Así que si ni siquiera en condiciones extremas las personas te pueden cambiar, imagínate que como en la empresa vas a poder tú cambiar a nadie. Es imposible, no puedes cambiar. Y de hecho sabemos que la única forma, insisto, de que las personas cambien es cuando ellas mismas deciden. Pero lo que sí puedes hacer es dar ejemplo. El otro día me decía un director general, que hemos trabajado con ellos un par de años, ahora en un proyecto muy interesante, decía, me he dado cuenta de que no puedo cambiar a nadie y que la mejor forma de influir a los demás es influir en mí. Es decir, cambiar lo que crees, cambiar lo que piensas, cambiar lo que sientes, en definitiva, darte cuenta de que eres tú. La persona que tiene que dar ejemplo, me voy a girar porque aquí estoy quedando muy oscurito, sin luz en la cara, decía que lo único que puedes hacer es cambiar tú, como yo, ahora he cambiado. No puedo cambiar la luz, pero sí puedo cambiarme yo para que la luz sea distinta. De modo que es una metáfora de vida. Al final eres tú la persona que puede cambiar, puede cambiar lo que cree, puede cambiar las razones por las cuales quería cambiar a su equipo y darse cuenta de que muchas veces las razones por las que quiero cambiar a los demás es porque yo no me doy cuenta de cómo estoy influyendo en ellos. No me doy cuenta de cómo les estoy planteando proyectos donde estoy ignorando lo que ellos quieren, o ignoro sus necesidades o sus valores o su punto de vista. O el simple hecho de sentarme con ellos y escuchar cómo están viendo la realidad y ayudarles también a verlo de una forma diferente, a verla de una forma más amplia, o que ellos me ayuden a mí a verlo de una forma más amplia. En definitiva, aceptar que lo que tenemos que hacer es cada uno crecer con la información que los demás nos pueden proporcionar y desde ahí vas a hacer un liderazgo mucho más efectivo. Cuando no trates de cambiar a nadie, especialmente porque mucha gente, muchos líderes piensan que tengo que cambiar a los demás para yo seguir igual, lo cual no deja de ser un síntoma de que su ego está al control y que no se están dando cuenta de que lo que les toca es aprender a cambiarse a sí mismos, aprender a crecer, aprender a ampliar su zona de confort, aprender a añadir nuevos recursos, nuevas formas de ver la realidad, nuevas distinciones y, en definitiva, ser el ejemplo que su gente necesita. Cuando tú a ti mismo te cambias, tu gente puede decir cambiarse a sí mismos porque ven que el líder tiene el coraje para enfrentarse a sus miedos, enfrentarse a diferentes emociones y creencias limitantes y desde ahí demostrar lo que es realmente posible. Así que si lo que quieres es que los demás cambien, lo que tienes que tomar decisiones es de cómo hago para cambiarme yo a mí mismo o a mí misma. Y si quieres saber cómo, algo tan sencillo como ir a mi página web www.mantigenme.com y encontrar en la página de soluciones diferentes formas de hacerlo, empezando por la gratuita, que incluye el programa de Suir tu Personalidad y siguiendo con las diferentes opciones que te cuento desde el programa Las 12 Claves de Autoliderazgo, donde te ayudo a entender 12 claves fundamentales para empezar a liderar tu vida de forma consciente y desde ahí tu forma en que te lideras como líder en el trabajo. También el Mentoring, Protección de Autoliderazgo, que se llamaba hasta hace poco Tu Autoliderazgo Consciente. Otros programas que tenemos también más elevados ya para directivos empresarios que se llaman El Líder Consciente y Líder de Líderes, en los que ayudamos a sacar lo mejor de cada uno en formato grupal o individual. Así que si quieres empezar a mejorar cómo te lideras, cómo lideras tus relaciones con los demás, a mejorar los resultados que tiene tu equipo y tu empresa, tienes muchas soluciones posibles en mi página web y espero que te puedas seguir contando en primera persona cómo hacerlo para que sigas creciendo. Así que nada más, aquí te dejo y espero que te des cuenta y aceptes que no puedes cambiar a nadie más, solo te puedes cambiar a ti mismo o a ti mismo. Hasta pronto. Chao.